Música Soy Francisco Canales, agricultor de la comuna de San Vicente de Aguatahua, específicamente de Toquihua. Soy concejal por tres periodos en mi comuna, dirigente agrícola, quizás algunos o muchos de ustedes ya me conocen. En definitiva he sido siempre un luchador y hoy tengo la posibilidad, y dependo de usted, para ocupar un cargo en el Consejo Regional. Soy candidato a consejero regional en esto que por primera vez los consejeros regionales son elegidos de forma democrática. O sea, todos los habitantes del Cachapual pueden votar. Creo que en el Consejo Regional se define la orientación de qué región queremos tener. Y como soy de Cachapual, de este río loco, me crié a pocos metros de las riberas del Cachapual, a metros aguas arriba del puente Peumo. Quiero representar muy bien a mi región y defender a cada uno de ustedes y proyectar de verdad esta región para nosotros. Por eso les pido, vamos juntos y ganemos este espacio en el Consejo Regional, en este hecho histórico que por primera vez usted va a poder votar. Son cuatro votos, usted elige presidente, usted elige senadores, usted elige diputados y también va a elegir los consejeros regionales, que son tremendamente importantes para orientar todo lo que ocurre en nuestra región. Soy Ignacio Walker, senador y presidente nacional de la democracia cristiana, y quisiera invitar a los amigos de la sexta región a darle un gran respaldo a quien ya ha sido un gran diputado, que fue además presidente nacional de la democracia cristiana. Tuve el honor de sucederlo en la presidencia del partido, como es Juan Carlos La Torre. Y si ha sido un gran diputado, estoy seguro que será un gran senador. El interés de la democracia cristiana, así lo hemos propuesto por la unanimidad de los miembros de la mesa, es apoyar la candidatura a senador de Juan Carlos La Torre. Una persona que ha estado comprometida con la región, que ha estado comprometida con el país como subsecretario de Obras Públicas, que ha sido presidente nacional del partido democrático cristiano, y que tiene todos los atributos para representarlos a ustedes en el Senado. ¡Ahora bueno! ¡Bienvenidos a la de la ברeta Nouvelle Breca! ¡Fuerte de aplauso a ustedes! ¡Vamos arriba! ¡DeseⅫ, ahora estamos con ac�, fuerte de aplauso, ¡Fuerte de... ¡Fuerte de... BeforeĄ... ...señoras y señores, Querido público, queridos amigos de la Cueca, queridos chilenos La primera recomendación antes de iniciar este maravilloso encuentro de Guasos en Cueca Se lo vamos a pedir con mucho respeto a los amigos de las trompetas, las bubucecas Que por favor cuando los niños se estén adelantando No las corten para que no se digan, ¿qué les parece? Que las oficinas les sueñen cuando pongan la participación en la pista, ¿perfecto? Nos vamos entonces, en nombre de Dios y la Virgen Santísima Bienvenidos, amigas y amigos Puro Chile en tu cielo abastado, pura brisa en tu sangre a pie Y tu campo de flores bordado es una copia feliz de la vida Saludamos, y en primer término, al señor alcalde de la distribucionalidad de Michilegua Don Juan Adolfo Cerón González Señor alcalde Bienvenido en el mundo de Salud Tengan ustedes, amigas y amigos Muy buenas tardes en esta hermosa tarde Nuestra escuela de talento, media ruta de Michilegua Le da la más prioridad de las bienvenidas al segundo campeonato internacional de Pecahuaz En esta añosa comuna donde se destaca por florentar y su cultura tradicional A continuación, uno de los centros de más patios en nuestro himno nacional Y data desde 1847 Su compositor fue el poeta de los centros lindos A quien el gobierno de Chile le prometió la creación de su texto Para dar inicio a este día El segundo campeonato de Pecahuaz Los pido a ponerse de pie para entonar con fuerza y orgullo Además, mucho patriotismo Nuestro himno nacional El segundo campeonato de Pecahuaz Puro Chile en el cielo astral Por las lindas en sus sanchas de luz Y un campo de gloria es un par Es un campo de gloria es un campo de gloria Para que todo el mundo ha amado En el campo de gloria es un campo de gloria Que el gusto se puede dar en suрей Y un campo de gloria es un campo Deza parte de la vida Y un campo de gloria Deza parte de la vida ¡Gracias! 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 De esa manera, de esa manera, sí que se puede empezar un campeonato de vuelo. De esa manera. ¿Qué pasó? ¡Ya! Señoras y señores, en una fiesta tan chileca, la nuestra no podía estar ausente el truco de la UBA. Ese que pone los pasorentos y galetas del corazón de nuestros queridos compañeros. A continuación, los cacheros oficiales, en este segundo campeonato, ofrecen el tradicional cacho y chicha a las autoridades que los operan con su presencia. Los cacheros, por favor. Los cacheros, los invitamos a acertarse. ¿Bien, Lilián? ¿Se están estimando? Ya va, Lilián. Tranquilamente. Antes. Antes. Entonces, los quieren invitar a escuchar el saludo de nuestro alcalde. Luis Vino, señor alcalde. Y le damos un aplauso grande al campeón. Es decir, con mucho cariño, siempre nos queremos, con mucho respeto, con mucho cariño a todos y cada uno, a la persona que nos acoge. Y ahí nos acogemos con mucho cariño de parte de la autoridad y de parte de otros vecinos de la comunidad de Chiché. Así que saludarlos y, por supuesto, también saludar a la Escuela de Talento La Torina, que hace un esfuerzo en conjunto con el municipio, para llevar a cabo este segundo campeonato interregional de Huelta. Así que vaya para ellos también el agradecimiento por mantener y conservar nuestras tradiciones y por mantener nuestro baile nacional. Así que, bienvenido y muchas gracias por estar en la alcance a favor de mi chico. Muchas gracias, señor alcalde. El apoyo de la industria municipalidad para estos eventos chilenos es fundamental. Por eso, esta Escuela de Talento le agradece su aporte, señor alcalde. Los cacheros tan gritos, pónganse las referidas a mis padres y vamos a ofrecer entonces el tacho de chicha a nuestras autoridades. Junto con ellos también, vamos a invitar al saludo correspondiente a nuestro querido jurado, que nos va a acompañar en el día de hoy. Y lo vamos a saludar, porque ir y mil no es tarea fácil. Más aún cuando sabemos que en Pichilegua se baila la cuenta de manera extraordinaria, pero siempre debe seguir un jurado que determina las parejas ganadoras. Nosotros presentamos y agradecemos a quienes tendrán la diagnóstica instalera de elegir las parejas ganadoras en este día en la chilenya, aquí en Pichilegua. Señoras y señores, saludamos con un querido aplauso a la señorita Marianel Cárdenas Iguato. Me acompaña en esta oportunidad su hermano Bastián Cárdenas Guadalas. Ambos campeones regionales ante el 2010 Río Negro y campeones para el primer de la Liga 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 Liga. El segundo miembro jurado, conocido en la sexta región de Liga 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 L director musical de la agrupación Quinoa y actualmente dirige musicalmente a Dulce Pagna. Fuerte la pausa entonces para Chay y para el Jalán y muy buenas tardes, señores de la jurada. Aprovechamos y saludamos con un cacho de Chay, Chay, para que primemos y nos vamos de ir allá. La presentación de las paredes. La cueca es la exa nacional de Chile, la protagonista de las celebraciones y festividades que hoy. Su contenido de trabajo es fallado y sumamente vivo en términos poéticos. Su escuelas son románticas, son cubricas y desde líneas de la vela del 50 relacionadas a los bajos fondos de las grandes urnas. Estilo conocido como Cueca Brava o Cueca Chora. Es el momento de presentar a las parejas que se presentan en este segundo carmenado de Nueca Guaza. Recibamos entonces a las parejas de la galería Mini y Joaquín. Recibamos Abríbamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Con lo que se hace allá, hacia allá Igual no lo tenemos aquí Todo, a continuación con lo que se hace allá al lado Ahí, 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 ahí ¡Aquí ya! ¡Todos de al lado! ¡Venga para la verga! ¡Todos! 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 ¡Que se acerquen la caja! ¡Se esta sinclo ahí! ¡Muy bien! ¡Eso es todo! ¡Venga! ¡Colóngense, ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Porque? Amigos y amigos, porque en esta oportunidad estamos saliendo al mundo a través de pvchileno.cm el director para el mundo en el canal Espoytero. quiero venir y acompañar esta imagen con un aplauso de todo este tremendo público que tenemos en el gimnasio porque aquí está nuestro futuro lo que vemos la generalidad de Mínio Contín acompañándonos muchas gracias para iniciar para iniciar esta competencia se quedan en la pinta la pareja número uno dos y tres la pareja la cuatro también ya, seguía con la Florencia con Maximiano, doña Valentina con Cristó, don Lucievo con Camila y Martina con Choros, el resto se va a aceptar, ya perfecto la pareja número uno, ¿quién es? ustedes ya veamos, tomamos la acción la dos, ¿quién es? ¿cuál es la dos? allá, la cuatro y la tres ahí está ahí está la dos tienen toda la cancha con ustedes chiquillos póngase por aquí nomás Valentina Valentina venga para acá Valentina es que lindo lo divertido la Valentina ahí tenemos cuatro todos listos inocencia pura juega Chilena partimos muchachos está bonito tan lindo de nacer vamos pinta la puerta de mi chiquita partimos de casa señoras señores partimos una competencia con renacer de nuestra tierra de nuestra tierra que se detiene que se detiene de nuestra tierra por aquí filga y en la 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 perdone la la ¡Gracias! 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 Estamos viendo Arranca entonces la segunda juega Nuestros amigos de Chumico y su familia Nuestros amigos de Chumico 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 Chumico Nuestros amigos de 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 Chumico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ергielle! ¡Hombre doble daños! ¡Hombre doble maños! Vengan conmartiren base entre la fuente ¡Hombre doble maña te aproxima! Vengan decía ¡Arandomate! Vengan bartlar Quiero aprovechar este este espacio para pedirle a la gente que por favor no se conozca a ir para que no se conozca a acudirse la vista de la pasada de atrás y así todos pueden hacer con muchos sentamientos de cuerpo porque si nos colocamos aquí, la gente de atrás nos va a ver por favor, sencillo y así todos estamos, ¿les parece? ya, oye ahora, vengan ustedes para acá, la China a este lado y el WhatsApp ahora ya el WhatsApp miraba acá hay WhatsApp ¿cuánto pasa? sus compañeros de mi lado, también en el caso ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oye bien! ¡Oye bien! ¡Oye bien! ¡Eso es! ¡Y tiene ya! ¡Ahí está el secreto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Reciben el querido hecho aplauso de estos chicos! ¡Soy la semilla de la puerta! ¡Soy la semilla de la puerta! ¡Muy bien! ¡Aplausos, chiquillos! ¡Aplausos, chiquillos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora no vamos a hacer descanso estamos aquí tirando esta semilla en mi tierra férate en esta tierra maravillosa en Michilegua para que ahí salga a futuro un campeón nacional vamos a seguir con la participación invitamos a la pareja con los cinco compuesta con María Ináce González y el señor Marín Páñate ¡Pinchilegua! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! La pareja número siete la sesita con el salario y la victoria de Michilegua ¡Aplausos! ¡Muy bien! La pareja número ocho cierra la participación con la sesita Pérez y los proveedores de Michilegua ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga Roberto! ¡No se juzguen tanto! ¡Venga para acá! ¡Eh! ¡Ahí tienen más espacio! ¡Ya! ¡Que les vaya bien! ¡Mucha suerte! ¡Un aplauso! ¡Para esta siguiente cuadro! ¡Venga para acá! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Arranca! ¡El chumismo y su familia! ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Gracias a alguien! ¡Venga a ser el chumismo! ¡Señor deCoral! ¡Es siempre! ¡Es siempre! ¡Mucha suerte! ¡Señor de! ¡V salted! ¡Vengo bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jamia! ¡Gracias! 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 Así vamos, mis amigos, avanzando para la primera nueva conferencia, del grupo compuesto por María Ignacia y David, de doña Javier y María. También estamos hablando de él y doña Sofía con Roberto. Lo necesito, muchachos, a compartir la vida, a formar su sistema global para que todos puedan. Muy bien, ¿eh? Un grupo bastante talento. El jurado va a tener mucha pega, y lo importante es destacar el esfuerzo de nichos ordinarios aquí, a compartir nuestro baile nacional. Cuando se hace hasta el 18, es bueno también, a mí le digo, entregarle unas cuartitas de cuentas, para compartir en este lado el lluvioso mes de agosto. Agradecer a la Junta de Municipalidad de Leche, al Departamento de Educación, y a la señora diputada Alejandra Segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores, entonces, estamos empezando ya a entrar en conferencia con el cuarto grupo, segunda partida de la protesta! Está enterado por la 69 de doña María Jesús Gualdo, la número 22 del Poco. La número 70 de señora Leite, esta es la primera salida del Pueblo. La número 61 de doña Amanda y don Jaime de San Vicente. La número 72 de Ana San Matías de Cuchillero. La 73 de Cortanza Barra, señor Cancelos de Contauto. La número 64 de Karina y Daniel de Cuchillero. Estas son las últimas seis parejas de Cueca que nos acompañan en la categoría 15. En esto que es la historia del evento que hay en una segunda muestra de Cueca. Hemos tenido durante la jornada la visita de la séptima, de la quinta y de la sexta región. Comunas como Pichillero, San Antonio, San Vicente, San Clemente, Rubicó. Nos están acompañando en esta maravillosa tarde donde la Escuela de Talento de Aigaluna, la Camila de Cuchillero, está realizando su segundo encuentro de Cueca. Aquí, en Cuchillero, capital de la Cueca, que hoy saluda al mundo entero a través de MED Chileno de Guasas. ¿Estamos? ¿Se hicieron todos? ¿Se arregla la revista? Señores, ya no me lo falten en la última cuesta. Hay que ponerse la retoita. Aquí hay que dejar el corazón, la página chica de la lancha, para encontrar de qué está hecho. Salta, la mano, 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 la mano. Espera, ya no me lo falten en la última cuesta. Gracias. Salta, ya no me lo falten en la última cuesta. Aquí hay que seguir. No se da la resume. ¡Gracias! 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 Así terminamos, amigos, la categoría infantil. Y es un momento muy especial que nos quiero pasar a ser parte de esto, que a continuación significa todo el orgullo de Pichilegua. Hace un año atrás, señoras y señores, Pichilegua se vistió con la bandera de la gloria. Y como se hace alitalmente, cada año se van renovando los campeones. Y es un momento que me siento muy contento y orgulloso de compartir porque me tocó también durante el año disfrutar de su gran andura de la cueca, de su entrega, de su simpatía. Nuestra huasa comuna de Pichilegua es conocida por sus monumentos nacionales, categoría histórico, ubicados en la de Magüey. Me refiero a las azudas, y desde septiembre del año pasado también lo es, gracias a Francisca y Carlos Magaña Valdez. Quienes en la comuna de Santa Juana de Concepción obtuvieron un histórico primer lugar en el campeonato nacional de cueca escolar. Sin lugar a dudas, que esto nos enorgullece y nos invita a seguir trabajando con el cultivo de nuestra danza nacional. Carlos y Francisca han llevado con orgullo su campeonato. Han dejado muy en alto el sitial y el nombre de la comuna y de su familia. Hoy es el momento de despedirlos, porque el próximo mes ya tendremos nuevos campeones nacionales. Agradecemos lo que nos han regalado y los invitamos a seguir siendo parte de nuestra historia comunal. Señoras y señores, quiero que este momento tan especial para la comuna de Picheregua y para el público de diferentes lugares que nos acompañe, sea tornado con el aplauso grande, pero nos vamos a poner de pie. Y quiero que todos nos pongamos de pie para saludar, para agradecer, para recibir señoras y señores como se merecen. ¡Arriba, de pie, con un aplauso para que ingrese a la cancha Francisco y Carlos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Agradecer! ¡Fuerte! 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 ¡ No, señores, el aplauso tiene que ser de pie, para agradecer a Michilewa, campeones nacionales, francista y la tanda. ¡Adiós! ¡Eso es! ¡Sáquese su plena! ¡Eso es! ¡Nuestros campeones! ¡Se detienen! ¡Se detienen, señoras y señores! ¡Muchas gracias por acompañarnos durante todo el año! ¡Campión o campeón! ¡Campión Andrés Martín! ¡Tiene su asiento en Michilewa! ¡Obrudosamente llevaron este título durante todo el año! ¡Y hoy están en su última participación! ¡Eso sonado! ¡Los quiero invitar a participar de tres palitas de cueva! ¡Para Francisco! ¡Para la caldita! ¡Ya! ¡Después de estas tres palitas de cueva! ¡Campión! 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 ¡Agradecemos! ¡Campión! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Así es, señoras y señores. Este minuto donde nuestros campeones no tenemos nada más que estudiar y quiero invitar a estos que vengan, a su señora, por favor, vengan para acá. Se trate una pareja de canciones. Hay un trabajo y una emoción grande de estos papás y quiero pedir un aplauso grande por todo lo que nos han regalado. Muchas gracias. Gracias por tener algo a estos tiempos maravillosos. Gracias por que nos han gustado, que como familia sacaron la gana por Piscinero. Bueno, si está ahí con tu plaga, ¿qué querés que te diga? ¿Algo que decís? Vamos a cantar, no importa. Te emociono. Te emociono. Te emociono. Lo mismo que mi hermano y agradecer a todos y sobre todo a mi papá. Ahí está, emocionada Maravillona. Muchas gracias, señoras y señores. Y tenemos otro inscrito en el vídeo. Gracias. La bolada se emocionaba de una madre y un hombre que no lo hemos aprendido a conocer. Gracias por invitarme a tu comuna. Te agradezco mucho. Hacer parte de este momento tan profundamente familiar con esto. Gracias a usted por estar acompañando y a toda la gente. Cuenten con la escuela de talento, medio alguno. Y nos ponen un año para tres, para lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces. Vamos a ir final. Gracias. ¡Gracias! Bueno, un aplauso que quiero. Me va a saludar también a nuestros campeones, que se despiden. Un año lleno de éxito. Don Juan Pablo Gracias, felicitarlo Gracias por estar con nosotros Buenas tardes a todas Y a todos En particular a esta pareja A mí me tocó estar aquí en Michidegua El día que yo llegaba Era el día que se estaba inaugurando Acá en Fignacio Donde La comuna entera que decidió Con una tremenda emoción Como campeones De todo nuestro Campeones nacionales Y hoy en este puesto provincial Mis saludos a todos quienes mantienen Vivo en nuestra tradición A las parejas que están participando A las familias que nos están acompañando Estas son nuestras raíces Esto es lo que nos hace Instinto a otros países Esto es lo que da identidad en nuestra región Gracias a ustedes Que aportaron tanto a Michidegua A ustedes mismos A sus familias Que no tengo el peor duda Para seguir bailando Probablemente van a volver a ser campeones En el partido Porque muchas gracias Y Dios los bendiga Muchas felicidades Muchas gracias Don Juan Pablo Vuelve a ser los años Vuelve a ser los senadores Y nos recibió Para conseguir los campeones Y nos viene a despedir también Bueno Amigas y amigos Arriba la palma Sáquese los guantes Soy Francisco Canales Agricultor De la comuna de San Vicente Tahuatahua Específicamente De Tokiwa Concejal por tres periodos En mi comuna Dirigente agrícola Quizá muchos Algunos O muchos de ustedes Ya me conocen En definitiva He sido siempre un luchador Y hoy Tengo la posibilidad Y depende de usted Para ocupar un cargo En el Consejo Regional Soy candidato A Consejero Regional En esto que por primera vez Los consejeros regionales Son elegidos De forma democrática O sea Todos los habitantes Del Cachapual Pueden votar Creo que en el Consejo Regional Se define la orientación De qué región Queremos tener Y como soy de Cachapual De este río loco Me crié A pocos metros De las riberas Del Cachapual A metros Aguasarrías Del Puente Peumo Quiero representar Muy bien a mi región Y defender A cada uno de ustedes Y proyectar De verdad Esta región Para nosotros Por eso les pido Vamos juntos Y ganemos este espacio En el Consejo Regional En este hecho histórico Que por primera vez Usted va a poder votar Son cuatro votos Usted elegir presidente Usted elegir senadores Usted elegir diputados Y también va a elegir Los consejeros regionales Que son tremendamente importantes Para orientar Todo lo que ocurre En nuestra región Soy Ignacio Walker Senador y presidente nacional De la democracia cristiana Y quisiera invitar A los amigos De la sexta región A darle un gran respaldo A quien ya ha sido Un gran diputado Que fue además Presidente nacional De la democracia cristiana Tuve el honor De sucederlo En la presidencia del partido Como es Juan Carlos Como es Juan Carlos Latorre Y si ha sido un gran diputado Estoy seguro Que será un gran senador El interés De la democracia cristiana Así lo hemos propuesto Por la unanimidad De los miembros De la mesa Es apoyar La candidatura A senador De Juan Carlos Latorre Una persona Que ha estado comprometida Con la región Que ha estado comprometida Con el país Como subsecretario De obras públicas Que ha sido presidente nacional Del partido Demócrata cristiano Y que tiene Todos los atributos Para representarlos De ustedes En el Senado ¡Vamos! ¡Vamos!